Ya Ah, yo le está en la casa, guacho Bueno, el bloc 15, el Hawel Es el de Azoro, mami Ya Si Solo con barra, eso yo los escribillo Me fui del juego, miñeri me puso en pillo Andan ruchando y conspirando en el pasillo Vengo del bloque, mami, cero con ventillo Ya Se dieron vuelta todos esos gatos hasta esa zorra Bajo el palo que mami y yo lo hago que corran Matan a guacho los sicarios o la gorra Pero tranquilo, en esta vida todo se cobra Ya Tengo unos pesos que los pienso invertir Todo lo que quiero yo lo voy a conseguir Tener cuidado con lo que vas a decir Volando bajo queda mucho por vivir Ya Quiero un par de tareas, yo no quiero un deportivo A todos esos gatos hace rato ya los tengo sometidos Batí la pota sobre el beat y medio barrio resentido Bajo pa cinco, mami, no quedan testigos Ya Ya, si, ah, esquivando a los chuches del civil Tengo billetes, guachos son todos de mil Que no los cruces porque ando a los kilviles En el paseo los pipero cortes en el heel Ya, si, ah, si Todo planeado, neri, no voy a perder Ando con Dios pero me quiere Lucifer Hacia abajo, nena, yo te quiero ver Todo planeado, neri, no voy a perder Ando con Dios pero me quiere Lucifer Hacia abajo, nena, yo te quiero ver Hacia abajo, nena, yo te quiero ver Ya, si, hacia abajo, nena, yo te quiero ver Ya, si, ah, neri, quiero una jeep todo en terreno Corté la gira en el estudio, ahora entreno Quiero una casa y pa' mi vieja un terreno Yo no delirio, créeme, no estoy pa' menos Gira mi barrio y la del sendero luminoso Agila un guacho, lo vuelven irrespetuoso En el estudio compas siempre lo descoso Andando líos porque ya salí del pozo Si, te paso el tiempo, a todos ya la perdiste Todo lo que dice me parece un chiste Pa' ti en la puerta ni contateiste No vemos en Dini, compas, si no la entendiste Ya, si, en picho polo y a veces se jeta chini Odio el calor pero me encanta tu bikini En esa yarda con el faca y el skinny Quiero una cheta con un flovetini Ya, si, en esa yarda con el faca y el skinny Odio el calor pero me gusta tu bikini Ya, si, para todas esas perras guacho Molo lo que hice está en la casa, mami, ya lo sabés Para todos esos putos que están re quebrados en cinco Este guacho que la cuente como más le guste En la suerte está en la casa, mami, ja, huel Ve al estudio, guacho La violeta en la casa, mami, vos ya lo sabés Odio el calor pero me encanta tu bikini, ma Manga de giles ¿Qué onda, gordo? ¿Qué onda, hermanito? ¿Qué onda? Nada, amigo, todo tranqui acá En el estudio, amigo Reneando con un par de giles, viste, pero Vos sabés cómo es, gordo Bajé paja de vuelo a hacer un tema, amigo Es más fácil quebrarlo así, amigo ¿Qué onda, hermanito? No, amigo, no pasa nada, gordo Vos sabés, amigo ¿Qué onda, vos? ¿Todo piola o no? Vos sabés que vos subís por eso Y vos sabés por eso Vos sabés, gordo Bajá, hermano Poneme el pillo que bajo los fierros Vamo y por la mano Vos poneme el pillo a esto que bajo los fierros Vamo y explotamos a quien vos sea Vos sos mi hermano y vos sabés cómo es Vos tenés que andar reneando a poquita Mal, amigo Vos sabés, gordo Pero ni cabía Un par de barra Y esos giles quiebran, boludo Si están zarpados en sucio, amigo Lo tenemos que mandar mañana, ma Bueno, amigo ¿Está bien? Si yo te... ¿Cómo lo haces vos? Dale Para abajo, para la bayola, amigo Dale Dale Nos vemos ahí, hermanito Te espero Abrazo Dale, hermanito, un abrazo Te amo, hermano Te amo, hermano